Bueno, buenas tardes. Bueno, ya me voy a presentar, pero ya me conocéis, José Luis Carrasco. Bueno, gracias por atender a la llamada. Aunque parezca que es algo que se da para las familias, pero se agradece el interés y, bueno, el anhelo de aprender algo, la sensación de necesidad, que va a ser muy importante para el tema del tratamiento, no solo del TLP, sino de todos los trastornos, pero fundamentalmente del TLP. Y, bueno, pues lanzamos esta idea de la escuela de familias y tuvimos tanta aceptación y tanta demanda que al final hemos tenido que cambiar el formato. Tenemos la opción de solamente coger a un tercio de los menos, un cuarto de los que se habían apuntado y, bueno, pues nos dio un poco de pena y pensamos en distribuirlo. Y al final hemos hecho lo que vamos a hacer, que es distribuir el temario en unas tres conferencias, cuatro, para que todas las personas puedan pasar por tres conferencias. Más o menos la cosa va a ir siempre alrededor de lo mismo. No es que nadie se vaya a perder nada importante. Tampoco me va a dar tiempo, no nos va a dar tiempo a recorrer todo lo que querríamos recorrer, pero, bueno, tiempo tendremos más adelante. Pero en este primer ciclo, por los aspectos importantes, vamos a pasar en las tres conferencias. Me diréis, ¿cuáles son los aspectos importantes? Bueno, todo es importante, pero lo más importante es saber qué es realmente lo que tenemos entre manos cuando tenemos un familiar con un trastorno de la personalidad, límite. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Y aquí ya pongo frase de los familiares, no frase mía. Esa es la pregunta que suelen hacer los familiares. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿O qué está alguien haciendo mal? Que lo vamos a reformular porque no se trata de que nadie esté haciendo nada mal, sino de que, como en cualquier enfermedad, pues habrá que ver qué es lo que hay que hacer diferente para que la enfermedad vaya mejor. Y una tercera parte que va a ser de intentar meternos en casos más prácticos, es decir, dejarla abierta a dudas, a cuestiones particulares, no centradas muy en el caso, pero sí a situaciones de las que se suele presentar y presentar algunos casos prácticos. Con lo cual, nos vamos a mover en qué es la enfermedad y la persona que tiene la enfermedad. ¿Cuáles son las dinámicas familiares en las que siempre se desarrolla y se da un TLP, un trastorno de límite de la personalidad? Y manejo de situaciones más o menos concretas. ¿Vale? El formato de presentación, pues en principio va a ser, yo voy a hablar como alrededor de una hora más o menos, intentaré no cansar mucho, y luego el resto del tiempo, otros 45 minutos, lo vamos a dejar para preguntas y cuestiones. Esto no quiere decir que si alguien siente un deseo imparable, inevitable de interrumpir porque quiere preguntar algo, pues lo hace con toda libertad. Un deseo irrefrenable. ¿Vale? Pero que sepáis que al final va a haber un tiempo de por lo menos 45 minutos de cuestiones, preguntas y lo que queramos hablar. Bueno. ¿Qué y cómo? Lo he titulado esta vez la primera. Porque hoy está muy de moda el TLP, se diagnostica mucho TLP, como siempre pasa, se diagnostica mucho TLP que no es TLP y hay TLPs que no se diagnostican, ¿no? Y el TLP, pues de pasar, de ser un grupo de pacientes que en un principio estaban como muy claramente definidos, pues al crecer tanto, pues ahora es un grupo bastante grande, heterogéneo y con muchas formas atípicas. Entonces ya sabemos que no todos son iguales y dentro de lo que se está llamando TLP, pues tenemos que hacer diferenciaciones y ponerle adjetivos. Y luego está el cómo es el TLP, porque a veces parece que el tema se termina en el tengo un TLP o tiene un TLP. Y esa es una de las cosas que conlleva de negativo la etiqueta de cualquier cosa. Una etiqueta está bien para poder empezar a denominar algo. El TLP hace unos años no tenía denominación y bueno, pues los pacientes que lo sufrían y los familiares no sabían qué hacer y tampoco tenían sitio dentro de la medicina. Al ponerles un nombre ya por lo menos se le da entidad. Ya está nominado, ya se puede empezar a investigar, a hablar de ello, a tratarlo, a darles un hueco en el ámbito de la medicina. Pero tiene de malo el que parece que la etiqueta explicará algo. Entonces ya, cuando ya hemos llegado al punto de tiene un TLP, ah, vale, ya está todo claro, pues ahí ya la etiqueta empieza a ser nociva. Porque no explica nada, simplemente etiqueta y por tanto estigmatiza. Y además desespera, porque como ya tiene la etiqueta ya no te la vas a quitar de encima. Entonces en este momento estaríamos más o menos en esa situación. La etiqueta empieza a ser más dañina que otra cosa. Un TLP. Lo primero que hace un familiar es irse a internet y mirar lo que hay allí. En internet todo lo que hay es malo, lo peor de lo peor. Entonces hay TLPs que son muy leves, hay TLPs moderados, graves, muy graves y malignos, pero como en todas las enfermedades de la medicina. Pero en internet siempre vamos a ver el maligno, lo peor de lo peor. Entonces lo primero va a ser un susto tremendo, lo segundo va a ser, esto es para toda la vida, es una etiqueta. Y finalmente se acaba convirtiendo en un insulto, como muchas otras cosas. Cuando discutamos con un TLP, dices, tú es que eres un TLP. Y parece que ya TLP sabemos lo que es, y en realidad no sabemos lo que es. Porque ¿qué sabemos del TLP? y por supuesto el cómo es el TLP, que es lo que va dentro y lo que nos va a interesar más a los terapeutas y por supuesto a los familiares. Esto es lo que es un TLP. Entonces, comportamientos agresivos, comportamientos impulsivos, de tipo droga, de tipo sexualidad impulsiva, alimentación impulsiva, en muchas ocasiones, la inestabilidad afectiva, montaña rusa, los cambios de ánimo muy intensos, generalmente hacia abajo, de tipo depresivo, con una excesiva sensibilidad, los accesos de ira, la dependencia, y fracaso escolar y social. Pero casi con los cuatro primeros, de arriba es con lo que ya te llaman TLP. Con que tengas algunos accesos de ira y un mal genio un poco repetido y alguna impulsividad, hoy es fácil diagnosticar un TLP. Y esa es la pantalla del TLP. Pero con eso, nos quedaríamos en los síntomas nada más. Que es verdad que es lo que llama la atención, porque las familias van a venir al médico porque hay comportamientos agresivos, porque hay excesos de ira, porque la situación es insoportable, o porque hay fracaso escolar. Cuando hemos ido avanzando un poco en el conocimiento de la enfermedad, hemos ido llegando a la percepción de que el núcleo de la enfermedad no es eso que hemos visto, no son los ataques de ira, no son los síntomas agresivos, sino que eso es una manifestación, secundaria, de lo que es el núcleo de la enfermedad. Y el núcleo de la enfermedad está más en algo que no se ve y que incluso al escribirlo pues tampoco se entiende muy bien. Y es lo que define el DSM-5, la clasificación americana, después de muchos años de investigación clínica, como anomalías en la vivencia del sí mismo, que es la identidad y la autodirección. Es un sentimiento, es el sentimiento de yo mismo, es muy difícil de explicar porque es una vivencia y la sensación de que yo me puedo dirigir en la vida. Es como la sensación de ser sujeto y sujeto de una vida. Y las anomalías en la relación con los demás. Es decir, por una parte está el yo mismo, cómo me vivencio yo mismo y por otra parte está la relación interpersonal. Esas son las anomalías primarias. Ahí es donde está el núcleo del trastorno. Y en la relación interpersonal lo que falla es dos componentes principales de la relación interpersonal. Uno es la empatía que es como uno conecta con los sentimientos del otro y otro es lo que se llama agonismo-antagonismo. Es como uno repele o atrae al otro. Eso nos pasa a todos. Tenemos agonía, agonismo o antagonismo por algunas personas y tenemos una capacidad más o menos determinada para la captación de los sentimientos de los otros. Vale, pues ahí es donde las cosas no van bien. Y de ahí surgen todos los síntomas que vamos a ver. Bueno, todos los síntomas que vemos y que eran estos que os mostraba antes y que son los típicos. Agresividad, impulsividad, inestabilidad afectiva y accesos de ira. ¿Por qué se llama límite? ¿Por qué se llama trastorno límite? Es horrible, es un término horrible que algún día, aunque no lo veo claro porque ya está muy instaurado sobre todo en la psiquiatría americana, tendríamos que quitar. La palabra límite suena mal, es casi estigmatizante cuando uno tiene un cociente límite intelectual es porque no tiene suficiente inteligencia. Cuando uno tiene un trastorno límite es como que tiene lo peor de lo peor, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Realmente sería mejor el término limítrofe o el término fronterizo. ¿Por qué? Porque el término surgió en los años 30, 40, bueno, 30 y tantos, para definir una serie de pacientes que no estaban en ninguno de los dos tipos de pacientes que se manejaban en aquella, hasta aquel entonces. El paciente neurótico, que es el paciente que tiene ansiedad, fobias, obsesiones, síntomas, pero que más o menos va tirando para adelante. Y el paciente psicótico es un paciente que tiene la personalidad digamos rota, desdoblada y que no, y que era el paciente grave, ¿no? Y que se le internaba. Había pacientes que parecían neuróticos porque no eran psicóticos, porque no deliraban, pero no funcionaban. Se quedaban demasiado bloqueados, demasiado parados en la vida. Y por eso se le llamó estados limítrofes. Bueno, pues de ahí ya vino lo de borderline en inglés y la mala traducción del límite al español. Por eso se llama límite. Si lo llamáramos fronterizos, pues bueno, tampoco se sabría lo que significa, ¿no? Pero yo creo que sonaría un poco menos, un poco menos estigmatizante que límite. Pero bueno, eso de momento no lo vamos a poder cambiar. Sería mejor llamarlo trastorno por inestabilidad emocional de la personalidad o algo así, o trastorno de la identidad y de la personalidad. Bien, una vez que tenemos algo, algo no, alguien delante que parece que tiene un TLP porque tiene estas conductas agresivas, estas conductas impulsivas y porque consume drogas y porque es rebelde y porque tiene muchas cosas que molestan, lo primero que tenemos que asegurarnos, y no me refiero ya a la familia, sino a la sociedad, a la medicina y a los medios de comunicación, es que de lo que estamos hablando es una enfermedad del comportamiento. Y cuando decimos una enfermedad, es una enfermedad, un enfermo en toda la medicina es una persona que tiene algo, que le pasa algo y que si no le ayudamos a curar ese algo, la persona va a ir mal, o bien se va a morir, o bien va a caer en el estrato social o en el estrato orgánico y se va a ir deteriorando, eso es un enfermo. Eso pasa con el TLP, el TLP es una enfermedad, si no la tratas, el TLP va mal, salvo alguna curación espontánea como ocurre en otras enfermedades de la medicina porque ha aparecido algún factor que ha arreglado la vida o alguna persona, pero si no lo tratas un TLP que ya está instaurado, va a ir mal, como todas las enfermedades que no se tratan. Lo que pasa es que no todo el mundo que es agresivo, impulsivo, toma drogas, es rebelde y se revela contra la autoridad y habla mal a sus padres y no hace nada, es un TLP. Es más, muchos de ellos no son un TLP, es más, la mayoría de ellos no son un TLP. Entonces, lo primero que necesita el mundo del TLP es diferenciarse del mundo de la psicopatía, de la psicopatía del psicópata, de la psicopatía antisocial. Es que antes se llamaba psicopatía todo el trastorno de la personalidad, pero ahora ya psicopatía es el mundo del psicópata y el mundo de la personalidad malvada. Una personalidad malvada es una personalidad que se ha organizado ya de una manera que hace mal, que no tiene consideración por los demás, que es muy egocéntrica, que lo quiere todo para sí, que no le importa cargarse al otro, quitárselo de encima, pero que eso no se va a cambiar, esa es la forma de ser de esa personalidad malvada. Digamos que las cosas que hace, las hace con toda su persona. Si está haciendo daño, lo hace con toda su persona, no se va a arrepentir. A lo mejor dice que se arrepiente para que no lo metan en la cárcel, pero lo hace con toda su persona. Y las cosas, y cuando deja a alguien, cuando pisa a alguien, lo hace con toda su persona. Y el enfermo no. Y entonces, el TLP hemos conseguido y ha costado mucho meterlo en el mundo de la medicina demostrando que no es la persona quien está teniendo esas conductas agresivas. Toda la persona, es una parte de la persona la que está teniendo esas conductas que son antisociales o agresivas o molestas. Y no las está teniendo con todo su ser. Es más, con el tiempo hemos ido entendiendo que lo que hay en su ser es bastante contrario a lo que se manifiesta en la conducta que estamos valorando como agresiva, impulsiva, inestable, antisocial y molesta. Esto es lo que vemos. Esto es lo que el mundo, la sociedad, encuentra en un paciente con trastorno límite de la personalidad. Claro, con estos síntomas pues al final este paciente siempre ha ido causando rechazo, rechazo en la sociedad, drogas, fracaso escolar, es un vago, no quiere crecer, en fin, lo que no quiere es asumir responsabilidades, compromisos, no se estabiliza porque no es responsable, encima es una persona iracunda. Ha generado rechazo siempre, en la familia, por supuesto, en los entornos sociales, en la medicina, en la sala de urgencias y en la sociedad. Hasta que hemos visto que, como decía antes, algunos, bastantes de estas personas tienen un trastorno y el trastorno es lo que está dentro y el trastorno, que es lo que está dentro y lo que es más el ser nuclear de la persona que tiene TLP tiene que ver con el miedo, con el dolor, con la soledad y con el vacío y esa es la enfermedad. Esta es la enfermedad. Los psicópatas no tienen esto, las personalidades malévolas no tienen esto, pueden tener esto pero esto no lo tienen, con lo cual es muy importante entender y detectar esto porque eso es lo que nos va a hacer decir que esta persona es un paciente, necesita ayuda, si no le ayudamos va a irle mal y para decirle también a los jueces cuando llega el momento cuidado con esta persona que tiene un trastorno necesita un trato especial no una exención pero sí un trato especial y además se puede curar porque tiene una enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que los médicos que nos hemos ido dedicando a esto pues hemos tenido que aprender a pasar por los pinchos porque claro, este paciente pincha mucho llega a la sala de urgencias llega a donde sea con estos síntomas y encima no tiene conciencia de enfermedad y encima pues suele ir un poco muchas veces y vosotros lo sabéis bien un poco borde un poco molesto un poco desafiante entonces va lleno de pinchos con lo cual pincha y la gente se aleja. Lo que hemos intentado aprender es meternos entre los pinchos pincharnos un poco sin que nos duela mucho o no sentirlo y tocar aquí y acceder aquí y en el momento en que accedemos ahí el paciente lo nota. El paciente no sabe que tiene esto esto no lo sabe por eso está continuamente defendiéndose pero no sabe que tiene esto pero si lo tocas en el contacto con el otro de pronto cambia y establece un vínculo contigo ese es el reto que tenemos los clínicos ¿no? tocar aquí. Este circulito estos circulitos estas imágenes os las pongo porque a mí y a mi equipo nos ha ayudado a representarnos algunas de las contradicciones y cosas ilógicas que pasan con los pacientes con TLP el paciente con TLP es un paciente que parece muy independiente en principio yo no quiero nada a mí no me pasa nada quien está mal es mi madre lo que quiero es que me dejen en paz lo que necesito es que dejen de agobiarme parece un paciente muy independiente no es como el paciente psicótico que llega con su delirio bastante apegado a la familia no es como el paciente depresivo que también se le ve que necesita ayuda es un paciente como muy independiente lo que llamaríamos nosotros muy individuado se ha hecho muy individuo y se ha separado mucho y eso es una cosa que ocurre alrededor del segundo año de vida digamos que al principio bueno pues esto sería la célula madre con el hijo que empieza a crecer esto ya fuera de efecto es una representación en principio no hay una diferencia del niño y la madre o madre-padre poco a poco el niño se va sintiendo el bebé se va sintiendo como que yo y el mundo hay una separación empieza a sentir que hay una cosa que soy yo y otra cosa que es el mundo y que y que bueno que es donde está la comida y donde a veces está el frío donde a veces exista el dolor con lo cual poco a poco se va produciendo una separación esto es en la vivencia de uno mismo se va produciendo una separación con el tiempo esto ocurre alrededor de un año de vida más o menos alrededor de un año y medio o dos años se produce una individuación que es no ya solo separarse sino coger aire aire entre las dos células aire entre el nuevo individuo y los individuos progenitores podríamos decir que hasta este momento la persona no es un individuo políticamente sí pero psiquiátricamente no no se ha separado a partir de aquí ya es un individuo y aquí hay aire en el medio y hay distancia que es lo importante y el individuo ya se va con su célula y su núcleo esto representa el núcleo de la célula que es donde está el ADN y donde está toda la información y luego ya con el crecimiento pues se va haciendo más grande y en algún momento pues incluso se hará más grande que la célula progenitora que se irá haciendo más pequeñita y tendrá que cuidarla ese es el proceso normal más o menos esto es lo que pasa en las estructuras psicóticas el paciente psicótico tiende a quedarse no separado del todo aunque puede hacer una vida bastante normal pero cuando llega el momento de encontrar una pareja o que se mueren los padres ahí pueden aparecer los primeros brotes psicóticos y por eso generalmente aparecen alrededor de los 18 o 20 años pero si no hay amenaza a la separación puede vivir una vida bastante tranquila si se ayuda si se le apoya pero no va a ser independiente el paciente con un trastorno límite de la personalidad se ha individuado se ha individuado se ha separado ha establecido un poquito de espacio pero hay algo que le ha pasado y que nos ha costado mucho entender porque esta persona tan independiente nunca se va nunca toma la puerta y dice se acabó me voy que ya me buscaré yo la vida porque con estos padres que tengo tan agobiantes y tan carcas y tan... no se va nunca está continuamente reclamando una independencia pero no deja de reclamarla y no deja de atacar con ello a veces se parece a algunas situaciones políticas también esto ¿no? entonces con el tiempo hemos ido viendo que no se puede ir porque le falta un algo le falta un algo cuando empezamos con el TLP hace no sé pues hace no tanto como tres décadas o veinticinco años se pensaba que el TLP era una construcción era un... venía de una alta emocionalidad con mucha sensibilidad entonces se construía una personalidad pues más o menos para salir adelante con el tiempo hemos ido entendiendo que es un déficit lo que hay hay algo que falta y al faltar pues el individuo intenta andar como puede cojeando trastabillando cayéndose dando codazos ¿no? pero porque no puede andar de otra manera porque le falta es como si tuviera una cojera esta cojera es que no se ha ido con todo el núcleo no se ha ido con toda su personalidad no se ha individuado con todo una parte del núcleo se ha quedado en los progenitores es una imagen mental ¿pero esto qué quiere decir? esto quiere decir que no se puede separar bueno que no se puede individuar del todo que no se va pero además está enfadado porque siente el déficit no sé si ya alguno de vosotros habéis experimentado eso de no sé por qué pero mis padres tienen la culpa no sé dónde empecé yo a estar mal dónde empecé a estar roto tienen la sensación de que algo les falta no la explican la ocultan pero la tienen y culpan al progenitor el progenitor por lo general vive también la vida del paciente y la controla bastante la conoce bastante y es como si pues es verdad que también tuviera en su cabeza en su celular todo lo que digamos incumbe al paciente al familiar de tal manera que hay una aparente individuación pero en realidad es un sistema que no se puede individuar porque el núcleo está dividido y no se puede ir sin esto salvo que alguna intervención terapéutica consiga que esto crezca pero tiene que haber una intervención terapéutica porque si no la hay esta célula como un imán busca esto os estoy contando un cuento pero es una forma busca su trozo busca lo mío busca el anillo busca mi trozo de núcleo entonces no se va no se va tampoco no se va porque no sabe dónde ir porque sin esto no ve nada no tiene perspectiva no tiene identidad no y esto nos explica muchas paradojas el por qué no se va cuando es tan independiente y cuando está tan harto el por qué cuando le dices a dónde irías en terapia realmente no sabe porque no ve no tiene perspectiva explica esa apatía del TLP cuando ya no tiene síntomas impulsivos que es diferente a la apatía del depresivo es una apatía de no tengo palabras pero no no me muevo no voy no hago no es que yo quiera ir ahí pero estoy cansado y me da pereza no es es como que no lo veo porque le falta un trozo está buscando el trozo que le falta cosas que han cambiado también con el TLP y que nos van explicando más paradojas cuando yo era residente se decía que los trastornos de la personalidad no sufrían pero hacían sufrir a los demás a diferencia de los pacientes neuróticos que sufría mucho un paciente neurótico que tiene obsesiones fobias bueno pues se decía que es un paciente es como la piedrecita la china en el zapato que lo puede llevar mucho tiempo lo sufre mucho y nadie se da cuenta y es el primero que se da cuenta del síntoma y los demás pueden no haberse dado cuenta hasta que ya se lo cuenta y del trastorno de la personalidad al contrario todo el mundo se da cuenta del síntoma es como el mal aliento se decía el último que se da cuenta es el que lo tiene pero a poco que empezamos a denominar TLP a estos pacientes y a verlos con más detenimiento y a no echarlos porque pinchaban empezamos a ver que sufrían y que sufre mucho el TLP sufre mucho y tiene una ansiedad constante y tiene unos bajones de ánimo unas distimias intensas muy repetidas a veces parece que no sufre pero sufre mucho y por eso se corta y por eso la idea de suicidio está continuamente rondando en su cabeza ¿qué es lo que pasa? pues que no se enteran de que sufren y esto es muy difícil de explicar cuando esto se lo intentas explicar a tus compañeros médicos no sé qué atrás dices ya te has vuelto loco como los pacientes ¿cómo puede uno no enterarse de que está sufriendo? eso no lo entiende un cirujano ni lo entiende un médico internista ni lo entiende casi nadie ni lo entendíamos nosotros bueno lo que queremos decir es que no se enteran de que sufren dentro o sea un paciente con una depresión es un paciente como el resto de la medicina para nosotros es fácil es un paciente que llega y dice doctor me encuentro muy mal lo estoy pasando muy mal sufro mucho estoy decaído me pasan estas cosas y te lo dice como algo me pasa a mí o sea lo refiere a algo me pasa a mí estoy sufriendo y lo vive internamente un paciente con una fobia un paciente con unas obsesiones un paciente con un trastorno de angustia dice algo me pasa a mí yo estoy sufriendo mucho porque algo no funciona con lo cual se enteran de que sufren y porque porque no porque algo no está funcionando el TLP no se entera de que sufre porque no vivencia el sufrimiento como algo interno como que algo de mi fallo me está haciendo sufrir entonces si no es algo de mi fallo lo que me está haciendo sufrir inmediatamente el cerebro dice estoy sufriendo busca el agresor busca la causa igual que el depresivo equivocándose mucho dice doctor estoy muy mal muy deprimido creo que me voy a morir no tengo solución y esto es porque yo estoy muy mal hecho y tal y se está equivocando pero lo vivencia así el paciente con TLP también busca una causa y siempre aparece una causa y como hemos visto en el gráfico de antes pues no separan el sufrimiento del agresor si yo sufro tiene que haber un agresor el mal está afuera en el agresor y esto es a lo que nos referimos cuando decimos que sufren pero no se enteran con lo cual no te vienen a la consulta como el depresivo como el fóbico diciendo doctor me pasa algo vienen si vienen o si se han traído vienen dicen estoy harto estoy pasándolo fatal y luego lo va a referir al entorno y si no tiene entorno pues al pasado lo mal que me trataron o algo pero algo que a mí me está haciendo sufrir alguno me diría bueno y cuando se autolesionan no se están lesionando ellos mismos no están sintiendo que fallan esa es una buena pregunta es verdad que en ese momento puede parecer que están sufriendo que se sienten que fallan pero tiene un matiz yo lo voy a contar pero bueno ha costado mucho tiempo llegar a esto el único fallo que acepta el TLP que es muy orgulloso es el no haber podido evitar que le hagan daño no haber podido evitar que sus padres le agobien y no le dejen crecer no haber podido evitar que le hagan bullying no haber podido evitar algún abuso sexual no haber podido evitar que alguien le humille no haber podido evitar cuando se ataca es porque siente que ha fallado no haber podido evitar el daño este fallo indica que es débil y despreciable por tanto ya voy anticipando que cuando un familiar vuestro se esté cortando si es un TLP es porque se siente despreciable y se siente débil pero no vivencia que le pase algo no vivencia que sufra porque está mal funcionando mal en su personalidad con lo cual eso lleva a lo que es la relación la dinámica familiar se defienden sufren el sufrimiento es por algún agresor y se defienden el TLP no sabe pedir ayuda si yo hiciera las clasificaciones pondría como primer criterio el de no saben pedir ayuda entonces bueno se disocian atacan en su forma de pedir ayuda pero ellos no saben pedir ayuda y no es que digan la necesito pero no la voy a pedir no es algo consciente es que no saben pedir ayuda porque como tampoco saben entienden que ellos tengan dentro una insuficiencia entienden que algo les está haciendo mal pero no entienden que tengan una insuficiencia por eso no piden ayuda y eso va a crear las dinámicas de enfrentamiento de hostilidad encima vienes aquí exigiendo que parece que te debemos algo etcétera etcétera del principio dentro lo que hay es dolor miedo soledad vacío fragilidad insuficiencia y un sentimiento íntimo de invalidez preguntas que se hacen por ahí cuando parece que no hacen caso o que no avanzan en terapia son tontos o se hacen los tontos o es que son muy inteligentes y son muy listos bueno es importante decir que el TLP no tiene nada que ver con la inteligencia o sea hay TLPs que son muy inteligentes y TLPs que son muy poco inteligentes lo que sí que es cierto es que el grado de inteligencia puede determinar el subtipo de TLP y los adjetivos que le vamos a poner al trastorno y el tipo de tratamiento que vamos a aplicar pero no es una enfermedad de la inteligencia en todo caso podríamos decir de la parte social de la inteligencia de cómo regular la interacción social pero no hay TLPs que son muy inteligentes en el colegio y otros pues que no lo son tantos lo que sí que tiene es un problema de percepción esto es para ilustrar un poco como las cosas que les pasan a los TLPs no se las inventan ni siquiera las construyen ellos o las exageran por lo menos al principio luego al cabo de muchos años en situaciones crónicas ya lo hablaremos en otro momento es como lo de no saben pedir ayuda no se están inventando el yo no voy a pedir ayuda porque yo soy muy orgulloso y no no es que realmente se lo creen lo están vivenciando así entonces esta imagen os la pongo para que veáis lo que le puede ocurrir a un TLP paciente una persona con TLP ante imágenes que llamamos nosotros medianamente neutras el TLP ante una imagen de mucho agrado de mucha alegría de mucha aceptación la interpreta perfectamente y ante una imagen de mucho enfado o desprecio la interpreta perfectamente me está despreciando me está halagando tiene un problema con las imágenes con las caras y con los gestos intermedios que son la mayoría de los gestos en la sociedad bueno pues alguno en algún momento soltará una carcajada y otro en algún momento me mirará con cara de especie pero por lo general pues tengo que interpretar si estáis aburridos o si estáis diciendo vaya petardo o si estáis diciendo que interesante vale pues imaginaos un TLP con 18 años y que ha invitado a tomar café a la chica y le está contando un poco para intentar ser interesante las dos caras se parecen pero no son iguales hay una cara un poco más entusiasta que la otra los que seáis TLPs vosotros mismos lo habréis detectado yo lo detecté a la primera que esta es más entusiasta pero esta no es mala cara vale pero para una persona muy sensible muy sensible esta cara puede significar me está interesando lo que dices vale me gusta y la persona el TLP vamos a llamarlo así está vivenciando estoy gustando soy válido y se viene arriba eso no es lo malo que se venga arriba lo malo es que esta cara le puede parecer como está aburrida está pensando en otra cosa no le estoy interesando es que no soy válido si ya lo sabía no tendría que haber venido que idiota soy que mierda soy por haber venido aquí a hacer el ridículo cuando yo sabía que no debería haber venido acto seguido cortes borrachera intento de suicidio y esto ocurre esto ocurre este es un ejemplo de muchos otros una media sonrisa un un gesto de hoy no puedo quedar contigo cosas así que no son en principio interpretables como un rechazo sino como bueno puede que sí puede que no pero que da mañana producen el hundimiento de una persona con TLP y eso no se lo inventan es que les ocurre con lo cual algo les está fallando algo tienen y claro lo tienen la investigación pues con los años se ha ido demostrando y hemos ido encontrando imágenes como en todos los trastornos de la medicina y todos los trastornos de la psiquiatría pues algo pasa en el cerebro porque si no pasara algo en el cerebro pues no les pasarían estas cosas que les pasan y bueno pues esto es una de muchas imágenes que demuestran pues que áreas de conexión en las partes frontales esto que se ve aquí rojo esta es la parte frontal pues están alteradas la conectividad de las neuronas está alterada es importante decir porque la primera vez una de las primeras veces que dije algo de esto en alguna asociación pues hubo algún grupo de muy activo en la web de Borderlines que se ofendieron mucho conmigo porque había dicho que los TLPs tenían una enfermedad del cerebro y pues estuvieran tarados y bueno hay que interpretarlo todos tenemos algo en el cerebro cuando uno está enamorado le hacen unas imágenes y salen unas partes activadas cuando uno está cuando odia cuando ama por supuesto cuando tiene una virregulación emocional pues algo sale entonces esto no quiere decir que estén tarados esto quiere decir que esas son las áreas donde se ve que algo no está funcionando como funciona en las personas que no tienen el TLP y eso nos ayuda a ver qué es lo que pasa ahí y otra cosa muy importante esto no indica que sea para siempre ni que sea genético ni que sea para siempre esto indica por ejemplo estas son imágenes de la sustancia blanca que son las redes de las neuronas que están recubiertas de mielina y esto puede estar dañado pero se puede arreglar esto se puede dañar por factores como la inflamación el estrés el sufrimiento y se puede arreglar por factores como el tratamiento la paz el amor o sea que esto no quiere decir que tengan fallos en el cerebro irreparables en otras esto digamos que sintetiza un poco lo que sabemos que va pasando en el TLP en estas áreas anteriores las áreas más frontales aquí justo encima de los ojos hay cosas que no funcionan del todo bien y como estas áreas son el área de conexión entre esta es el área de las emociones y esto es el área de la inteligencia por decirlo de alguna manera el córtex vale pues las emociones pasan a ser ideas a través de estas áreas y aquí es donde una emoción una media sonrisa una cara que no se interpreta un no o una discusión o una emoción de agresión pues se filtra se tamiza a través de áreas corticales y se transforma en bueno me voy a aguantar ya lo dejaré para mañana ya se lo devolveré otro día voy a tomar el aire o le voy a pegar un puñetazo vale si estas áreas no funcionan bien lo que hay es cortocircuito las emociones pasan por ahí demasiado rápido y se convierten rápidamente en conducta que es lo que dicho de una manera como muy reducida explica la tendencia al acto al acting out que llamamos de estos pacientes ahí pasan cosas pero eso no quiere decir que lo tengan estropeado para siempre por ejemplo voy a poner un ejemplo en situaciones de abuso sexual traumático el cerebro se protege y cierra áreas es como cuando hay una sobrecarga de potencia en una central de pronto cierra áreas y las desconecta porque hay áreas que no pueden soportar lo insoportable de algunas vivencias por ejemplo un abuso sexual por un familiar o una humillación tremenda de algún tipo entonces hay áreas que se desconectan están desconectadas y por eso no funcionan y luego la terapia una vez que sabemos eso va a consistir en conectar esas áreas o llenarlas de contenidos es decir que el que se diga que hay problemas cerebrales no quiere decir que les falte cerebro quiere decir que como en todos los trastornos pues algo no está funcionando en ese momento y entonces cuando vamos teniendo claro que es una enfermedad que les pasan cosas que no se lo inventan todo bueno pues tenemos que ir eliminando frases que antes se decían mucho ahora se siguen diciendo mucho pero ya no tanto y que se le aplicaban siempre al TLP lo hace para llamar la atención se corta para llamar la atención se suicida para llamar la atención a ver no deja de ser cierto que intentan llamar la atención pero para pedir ayuda como no saben pedir ayuda bueno pues se cortan como diciendo cuánto dolor tengo pero no es el llamar la atención ese peyorativo de hacer el histriónico o la histriónica de ah voy a montar aquí el pollo para que me hagan caso eso de que en realidad no quiere cambiar no quiere curarse eso no se puede decir nadie quiere vivir como vive un TLP parece que no quiere aprender sí quiere aprender lo que pasa es que hay cosas que no le funcionan bien y si no se le ayuda pues lo entiende pero luego no lo aplica sabe que tiene que ir a echar un currículum y ya lo has preparado pero es que el día que tiene que ir es como que no le funcionan las piernas ni el cerebro sin embargo si va uno detrás pues va y lo hace perfectamente o que decida lo que quiere pues tampoco porque tampoco puede por lo del núcleo ese que se le ha quedado al final tampoco es libre de decidir lo que quiera no vale aquello de pues lo he hecho de casa y ya encontrarán una salida por eso no les echáis de casa la mayoría de vosotros a los hijos porque oléis que no que algo le falta entonces no no están en condiciones de decidir lo que quieren lo deciden durante dos días luego vuelven o lo deciden y no vuelven porque alguien les ha pillado por ahí ¿no? que es el caso más terrible y los ha digamos abducido entonces bueno pues estamos hoy en un punto en el que ya más o menos nos vamos entendiendo pero es muy difícil de entender a pesar de que se pueda decir hace 20 años no se podía decir tan claramente incluso en algunos ámbitos todavía tampoco pero es una enfermedad realmente el TLP claro que es una enfermedad se padece es decir la persona que tiene un TLP padece un TLP como puede padecer una hepatitis o puede padecer una fractura es decir uno no se hace una hepatitis uno no se hace no se hace una fractura quiero decir se cae y se hace una fractura y uno no se hace un TLP se padece pues en ese sentido es una enfermedad y no le gustaría tenerlo le gustaría no tenerlo le gustaría no vivir como vive pero a diferencia de otros trastornos no es todo tan directo y tan tan lineal y tan sencillo no es el modelo médico que decía antes doctor tengo un TLP sufro mucho algo falla en mí me pongo en sus manos no va a ser así ni aún diciendo lo que tiene una enfermedad en todo caso va a llegar diciendo lo mismo de siempre pues yo no sé pues no sé qué pues no hago esto pues no hago lo otro porque todo es una mierda porque tal porque mis padres y por qué haces esto bueno porque tengo un TLP pero tampoco eso va a querer decir mucho pero para nosotros es muy importante saber que es una enfermedad porque lo vamos a entender así como que padece eso y muchas de las cosas que dice y que hace no las dice con todo el alma no las dice con toda la persona no es toda la persona la que está diciendo eso y vamos a entender que hay una parte dentro que era la que veíamos antes que le está produciendo un déficit y en ese déficit en esa cojera pues dice y hace una serie de cosas y esa serie de cosas lo que hacen es estropearlo más esa mala defensa esa mala conducta adaptativa lo que hace es hundir al sujeto con el déficit se puede salir adelante con tratamiento y bueno con tratamiento o en los casos leves que haya un poco de suerte en la vida pero con los mecanismos adaptativos mal adaptativos que hace la persona al déficit lo que hace es hundirse cada vez más en su impulsividad en su ira en su consumo de tóxicos en sus autolesiones pues cada vez se va quedando sin amigos se va enfrentando a todo el mundo va perdiendo todas las oportunidades se va sintiendo más frustrado más frustrada y al final se va hundiendo más entonces tenemos que saber que es una enfermedad y entenderlo así pero no vamos a decir vale que es una enfermedad pues no tenemos más que hacer que esperar que que la medicación haga efecto tenemos que ir contra la otra parte que es lo que vamos a llamar trastorno de la personalidad que son estos mecanismos que tenemos que cortar entonces al TLP le vamos a dar cobertura le vamos a exhibir un poco le vamos a perdonar una serie de cosas los médicos los primeros pues les aguantamos cosas que bueno pues que se salen de la educación ¿no? los padres por supuesto la sociedad pues también los tiene que entender así aunque eso es más difícil pero les vamos a exigir una serie de cosas y hay que cortar una serie de cosas porque esas son las cosas que les están matando ¿no? que les están acabando con su vida y vamos a tener que ponerle límites y vamos a tener que decir por aquí no puedes pasar y vamos a tener que decir tú tienes una enfermedad y la enfermedad conlleva una coherencia te tienes que poner o sea te han permitido una serie de cosas pero te tienes que poner en manos de los que te van a tratar y tienes que seguir una serie de cosas tienes que hacer caso y hay una serie de conductas que no se le van a permitir y ahí es donde hablaremos de los límites y de las normas y no se le van a permitir y a veces va a haber que pelear muchísimo y amenazar y decir pues te voy a ingresar ¿no? y ahí se va a establecer un pulso que generalmente si se hace bien se gana ¿no? aquí me estoy refiriendo más a los médicos y a los psicólogos que a los familiares ¿no? porque es más difícil hacer ese pulso desde la familia entonces hay una parte que vamos a tener que luchar contra esa parte del paciente pero siempre entendiendo que no lo hace del todo porque quiere y hay una serie de conductas que vamos a tener que cortar entonces el tratamiento pues tiene esta doble dimensión complicada por una parte entiendes y por otra parte estás imponiendo y estás limitando y eso no es fácil de entender ni en la psicología humana y mucho menos cuando hay una cierta distorsión otra cosa que es importante que entendamos de qué es el TLP y de cómo es es que esa parte de agresividad y de impulsividad es solo una parte del tiempo de evolución de la enfermedad es la primera parte la que suele llevar al paciente al sistema sanitario es una parte que si no se trata pues ahí sigue hasta que descompone la vida del paciente pero es una parte que se trata bien la parte impulsiva la parte de las conductas agresivas se trata bien y los medicamentos funcionan y también funciona el vínculo lo que pasa es que el vínculo es muy difícil de mantener porque bueno puedes vincularte con el paciente pero luego el paciente se va a su casa y es importante que sepamos que los medicamentos funcionan pero eso viene luego lo que es importante es que cuando esto se quita y se quita aparece una parte que ya parece que no era enfermedad antiguamente hace muy poco tiempo cuando quitamos las agresiones las inestabilidades y las autolesiones que le decíamos al paciente venga ya estás curado a la estudiar y a trabajar y eso no ocurría eso no ocurría la parte de no descontrol no se entendía como enfermedad y ahí era donde encontrábamos que el paciente con trastorno de personalidad no sale adelante con lo cual como se vuelve otra vez a enfrentar a su apatía y a la sociedad y a la familia pues vuelve otra vez a esta fase hoy sabemos que el núcleo de la enfermedad está una vez que hemos eliminado las conductas agresivas y destructivas es donde aparece otra vez el núcleo de la enfermedad del vacío la inseguridad el miedo la dependencia la apatía la incapacidad para conectar que es lo que los familiares sabéis que en el fondo en el fondo esa especie de sentirse poca cosa o sentirse inválido es lo que tiene el TLP esta es la verdadera enfermedad y esto se quita bien pero tenemos que asumir que es una enfermedad y que hay que dar fármacos muchos compañeros muchos compañeros nuestros dicen pues damos fármacos y no funcionan es que no se toman los fármacos un paciente con TLP generalmente no se toma los fármacos y menos si ve que es un antipsicótico que es un antiepiléptico entonces no se los toman porque cuando hemos pasado a inyectar los medicamentos entonces funcionan con lo cual es trágico no tratar esta parte por no yo no medicación no le vamos a dar medicación es trágico porque eso va a hacer que vaya para abajo en caída segura y solamente tratando esto podemos ir a aquella parte que es donde vamos a hacer psicoterapia donde vamos a poder hacer el tratamiento del núcleo de la enfermedad con lo cual tenemos que intentar no centrarnos mucho salir lo antes posible del enfrentamiento de las agresiones de la situación de la ira para poder ver al paciente cada vez más con aquella mirada y esto no es fácil por supuesto pero conviene conviene entender que no es aquí donde está el problema que aquí de ahí no se sale nada más que con el tratamiento el problema está en la segunda parte que es la discapacidad ahí donde está el el que el paciente no puede sin ayuda claro cuando uno le pregunta a un paciente con una depresión el paciente con una depresión que no puede ir a trabajar dice es que me siento incapaz es que no puedo yo antes podía pero no puedo me siento mal fatal inseguro creo que lo voy a hacer mal creo que nunca lo he hecho bien tal o sea siente su no poder sin embargo el paciente con trastorno de la personalidad límite no te lo dice tan claro no te dice yo no puedo es como no pues no puedo ahora pues no no tiene palabras para ello pero es un no puedo pero no tan sentido como el de una depresión o el de una fobia es que no puedo el miedo me invade no dice eso no es capaz de decirlo volvemos a lo mismo de antes no es capaz de ponerle palabras a eso y eso también está en el cerebro ahí donde están esas áreas que mostraba antes no es capaz de ponerle palabras pero no puede tiene una vivencia íntima de invalidez de no voy a poder de algo me va a pasar se va a derrumbar todo voy a fracasar pero no lo puede verbalizar hasta que no entra en terapia y le vamos dando palabras para ello y entonces esa discapacidad irrita mucho porque ¿por qué no puedes? pero ¿por qué no puedes? al depresivo lo entiendes pero al TLP no lo entiendes porque no tiene palabras para explicarlo y como no tiene palabras entonces tiene actos tiene ira se rebota grita acusa porque no lo entiende no todos los TLPs van a evolucionar igual va a haber factores que que van a hacer que vaya mejor o peor una vez que ya se está viendo venir ¿vale? porque luego hay una parte anterior que todavía no sabemos dar respuesta a ello pero ya ha habido algunos avances que es ¿quién va a tener un TLP? ¿qué se hace en edades tempranas para que a los 12-14 años no se empiece ya a ver que la personalidad está fallando? pues eso no lo sabemos todavía lo que sí que sabemos y esto es importante es que el TLP no se hereda que nadie nace con el TLP y que el TLP es un estado una situación y esto es importante ¿eh? es una situación que se produce como una tormenta como una ciclogénesis de estas cuando se han juntado una serie de factores que la ha producido entonces hay una serie de factores de vulnerabilidad por ejemplo uno puede tener desde pequeñito bien por herencia o por algunos aspectos de frustración o de lo que sea pues mucha ira una ira especialmente bueno un poco más alta que la media o uno puede tener una sensibilidad interpersonal más alta que los demás porque tiene bueno pues en algunas áreas cerebrales relacionadas con la oxitocina por ejemplo pues genéticamente es más sensible otros pueden tener problemas de regulación de las emociones porque en algunas áreas de su cerebro bueno pues son como más impulsivas y piensan menos uno puede heredar vulnerabilidades pero ninguna de esas vulnerabilidades es un TLP hay personas muy sensibles que no tienen un TLP hay personas que tienen ira pero no tienen un TLP o sea ninguna de esas cosas entonces ¿qué pasa? que desde esas vulnerabilidades con una serie de factores que se van produciendo muchos de ellos traumáticos otros no traumáticos porque se han vivido como traumáticos factores interpersonales al final se llega a un estado que es un TLP claro cuando digo un estado ya estoy diciendo no es una forma de ser el TLP no es una forma de ser es algo a lo que se llega puede durar mucho tiempo puede durar toda la vida y cronificarse pero es un estado entonces no sabemos todavía lo suficiente como para saber qué hacer para que no se llegue a eso pero eso todavía nos pasa en la esquizofrenia y en muchas otras enfermedades de la medicina pero sí sabemos que una vez que aparece factores como estos van a ser determinantes para que vaya mal o bien la ausencia de tratamiento es decir el detectarlo a tiempo y empezar a intentar entrar a esa parte del paciente que no es la parte que pincha sino la parte que sufre y que se siente débil eso es muy importante y eso bueno mejora bastante el pronóstico el consumo de tóxicos pues es bastante malo me diréis ¿cuál? bueno pues aquí hay algo paradójico porque si consume cocaína se ve enseguida eso es algo que lo nota la gente si consume alcohol también entonces se interviene inmediatamente el problema que tenemos ahora es sobre todo con el cannabis que entre que está medio bien visto socialmente y los chicos lo captan así y que no que tampoco se ve mucho o sea uno no ve a un chico borracho de cannabis entonces pero un chico o la chica que empieza a fumar porros con 14 años y que fuma todos los días al final va como limando la personalidad el crecimiento de la personalidad porque le va quitando elementos indispensables para el desarrollo de la personalidad como son la angustia la vivencia de que me quedo sin tiempo la vivencia de que hay que dar un paso porque si no me voy a quedar bueno pues el miedo que todos tenemos y que nos hace crecer también le quita sentimientos lo que hace es eludir lo que le hace es evadirle de otros sufrimientos que tiene y por eso toman cannabis y con el tiempo bueno pues se van quedando se van quedando se van quedando lo de dentro no se ha curado y lo de fuera no se ha desarrollado con lo cual ahí tenemos un problema porque perpetúa los trastornos límite de la personalidad la marginación o el fracaso social al que en algún momento de los que están sufriendo mucho en la adolescencia se junten con quien no deben con los malos estudiantes que a la vez son los que pasan de todo con los psicópatas con los antisociales ¿no? con los que fuman con los fetal y eso bueno pues puede llevar a un TLP en una dirección que no era la que tenía que seguir que podría haber seguido otra ¿no? para eso es muy importante el que el tratamiento sea lo más posible y luego la discapacidad el pasarse de rosca y decir bueno a vez que tú tienes una enfermedad te vamos a dar una discapacidad hacer eso demasiado pronto un paciente estropearle la vida ya porque si ya no vas a aspirar a ser capaz ya no vas a desarrollar la personalidad y lo otro es la antisocialidad que es más o menos lo que he dicho la familia hay mucho que hablar de ello pero siempre es un trastorno que se da en la familia es un trastorno sistémico no existe un trastorno de la personalidad solo consigo mismo en una isla desierta no hay trastorno de la una isla desierta con un solo náufrago no hay un trastorno de la personalidad ¿no? hay que tener a otro para tener un trastorno de la personalidad porque es un trastorno de la relación interpersonal tiene que haber un otro siempre si no hay un otro no lo hay la familia no es culpable del trastorno eso es lo primero que hay que decir porque la primera pregunta es ¿qué hemos hecho mal? ¿y por qué tiene esto? dice hombre tú tenías un abuelo que ya estuvo ingresado una vez ¿no? y se empieza a buscar a ver por qué le ha pasado esto ¿no? y si no se encuentra algo genético pues uno empieza a preguntarse de quién es la culpa ¿no? y entonces hay que eliminar el término culpa no es de nadie porque si la culpa tiene que ser de alguien o es de la familia o es del paciente ¿no? bueno en el último caso puede ser de la sociedad pero eso no va a ayudar mucho ¿no? entonces no hay culpa lo que pasa es que hay unas dinámicas que están ahí y que son las que están ahí ¿no? entonces hay que ver en qué medida la familia está interviniendo más positivamente o más negativamente para la evolución pero no es un juicio intencional entonces hay familias que tienen alta emocionalidad o baja emocionalidad y no sabemos cuáles son las familias de los TLPs algunas son muy emocionales y todo se habla a voces y discuten mucho pero luego se quieren mucho y luego hay familias donde no se discute nada pero tampoco se vibra nada ¿no? y hay padres que son oye madres que son muy irracionales y muy tal pero son muy fríos y no sabemos hoy quizá definan diferentes subtipos del TLP pero no existe la familia ideal en cuanto a emocionalidad bueno supongo que existe la familia que tiene una emocionalidad suficiente con una racionalidad suficiente pero pero que ni los que sean fríos ni los que sean muy emocionales se sientan culpables de que esto es lo que ha producido el TLP hay familias que son muy agresivas con el TLP porque están muy hartos y porque se entran al trapo y y y y bueno pueden ser agresivas echarle de casa o intentarlo y también hay familias muy sobreprotectoras y ninguna de las dos opciones son del todo buenas con lo cual tampoco esto va a ser blanco o negro de que es lo que tengo que hacer lo he hecho de casa o le pongo una Playstation para que esté todo el día jugando y no dé la guerra ¿no? lo que sí que debe ser importante en la familia es decir aquí el mensaje es no os sintáis culpable no hay familias tipo que sean culpables hay cosas que podemos encontrar en miembros de la familia en relaciones en dinámicas que nos van a ayudar a entender algunas cosas y que vamos a poder decir oye pues mira esto a lo mejor comunicándolo de otra manera o a lo mejor no conteniéndote tanto y siendo más auténtico o enfadándote más o enfadándote menos y pero no es culpabilidad lo que sí que es un hecho es lo del entorno invalidante el entorno invalidante que es una palabreja de estas de la psicología y que utilizamos mucho es cuando la persona entiende que lo que tiene que decir ni siquiera puede decirlo no que no le vayan a dar la razón sino que vaya a tener una especie de pero ¿qué dices? ¿no? ni entra en la conversación es algo que no se puede sacar y poner encima de la mesa entonces un bueno pues un chico que quiera decir es que voy a decir un ejemplo es que mi padre es un mentiroso y un falso porque va echando sermones por ahí y luego resulta que hace esto y lo otro y va de bueno y en realidad me odia y estoy muy irritado bueno no es tanto en realidad lo que quiere decir odio a mi padre es un ejemplo pero eso sería un ejemplo de que probablemente no lo va a decir en algún momento ya si lo va a decir pero un entorno invalidante es un entorno que no permite que se pongan las cosas encima de la mesa y se hablen cuando se llega ya a la situación de odia a mis padres y no sé qué es porque ya se ha salido de madre la situación lo que no ha sido capaz de decir en algún momento es me encuentro mal no soy capaz de sacar los estudios adelante y me encuentro deprimido y creo que no tengo ganas de estudiar porque ya entiende que eso va a atraer un qué tonterías dices déjate de vaguerías y ponte a estudiar o sea no va a ser capaz de comunicar un algo de pues no veo yo muy claro lo de seguir estudiando o no veo yo muy claro lo de hacer esta carrera o no o no me apetece ir a ver a no sé qué familiar es decir el entorno invalidante es un entorno donde la persona tiene una serie de sentimientos que ya ha dejado de pensar siquiera en comunicarlo por ejemplo un entorno invalidante sería un entorno y esto lo vemos bastante también de alguien que ha sufrido un abuso y no puede contarlo no se atreve a contarlo en casa o incluso lo ha intentado contar le han dicho venga no será para tanto y entonces tiene doble dolor uno el dolor que me ha producido el abuso o el bullying y el dolor que me ha producido el que me diga no seas tonto que no es para tanto eso sería una especie de entorno invalidante gráficamente sería una especie de mesa donde se prefiere no hablar de las debilidades ni de los odios ni de los sentimientos negativos donde mejor vamos a hablar de cosas positivas que es muy de la psicología vamos a hablar de cosas positivas una frase que se utiliza mucho bueno, eso ya es del pasado hay que superarlo hay que dar un paso adelante hay que pasar página bueno, pues ese hay que superarlo hay que pasar página eso es una actitud invalidante porque cuando alguien no ha pasado página dentro el que le digan hay que pasar página pues es como dejarlo eso es un entorno invalidante y eso va a llevar a la rabia a la ira a la agresión al suicidio a la autoresión y eso lo tenemos todos también estamos invadidos por la psicología positiva del siglo XX hay que hablar de cosas positivas ¿para qué vamos a hablar de cosas negativas? y entonces bueno, pues es difícil hablar de oye, pues no estoy a gusto contigo pues es que no me gusta como me tratas pues es que sin embargo pues sería bueno que pudiéramos hablarnos así sin dar voces claro que cuando lo hacemos hay que llegar a una situación de una alta emocionalidad que a veces es demasiado explosiva con todo esto bueno, pues el TLP tendríamos que verlo así lo que pasa es que no te da la mano pero aún pinchándote tenemos que mirarlos con la mirada de hay que darle algo hay que dotar porque le falta algo ¿vale? no es solamente hay que ponerle límites que es la primera frase que te va a lanzar un terapeuta no experimentado hay que ponerle límites además uno siempre se busca primero su psicólogo o su psicóloga que le da la razón que dice es que ya no aguanta más y dice claro, tienes que ponerle límites es que mi psicólogo o mi psicóloga o mi psiquiatra me ha dicho que tengo que ponerte límites hay que poner límites pero no es lo primero bueno, quiero decir no es lo primero no es solamente eso primero hay que entender que hay que darle un algo porque le falta un algo y entendiendo eso le vamos a poner límites pero tenemos que entenderlo tampoco hay que sermonearles es decir no, te voy a explicar el telepero no, porque no lo van a procesar es más con la mirada es algo que ellos tienen que oler que tú les miras como que no te gusta lo que están haciendo pero les miras como una especie de sé que algo te pasa por ahí dentro hay que acoger hay que validar que todo lo que tenga que expresar que lo pueda expresar sin dar voces sin dar voces que nada de lo que se dice es una tontería eso lo decimos muchas veces eso es una tontería y lo decimos en nuestras discusiones habituales no se puede decir eso es una tontería hombre, a veces sí en broma sí no, hay cosas será una tontería para ti pero para mí no es una tontería entonces esos son entornos invalidantes muy propios de nuestra forma de comunicarnos entonces hay que validar y hay que decir aquí nada es una tontería entonces intentar que se hable comprender lo negativo potenciar lo positivo que es otra cosa los TLPs tienen muchas cosas positivas pero en medio de toda esta rabia y esta tensión pues al final parece que no tienen más que la conducta agresiva impulsiva y que no tienen otra cosa y sin embargo pues bueno con el tratamiento se van viendo que aparecen muchas cosas en definitiva hay que apostar por ello pero esto es más para los médicos porque los padres no dejáis nunca de apostar por los chicos a lo mejor no apostáis de la manera que es más adecuada bueno los padres yo me incluyo entre ellos pero bueno para eso necesitáis ayuda como cualquier familiar de cualquier paciente somos los médicos lo que tenemos que apostar por ellos es decir este paciente parece muy difícil esto parece irrecuperable no hay quien se acerque pero hay que apostar o sea esta enfermedad sale adelante o se cura del todo o en algunos de los casos más graves se cura mucho y va mucho mejor pero hay que apostar claramente y no desfallecer que es lo que ha pasado hasta ahora en el mundo de la psiquiatría y de la psicología hay tratamientos para la enfermedad y puede que tarde tiempo en hacer efecto y puede que sea complicado pero el tratamiento tiene efecto el principal problema del tratamiento es que es un tratamiento que exige bastantes recursos entonces la sanidad pública pues no es capaz de tener tantos recursos y en la sanidad privada cuesta dinero pero no siempre hace falta mucho tratamiento hay formas graves que necesitan mucho tratamiento y hay formas que con un poco de tratamiento van a ir muy bien entonces el tratamiento va a ser farmacológico psicológico y rehabilitador a veces con el farmacológico y un poquito de psicoterapia la cosa va bastante bien en los casos más graves hay que hacer tratamiento rehabilitador con centros de día y bueno con muchas horas de terapia todo tratamiento psicológico de aproximación al paciente tiene que incluir primero una aceptación es decir acepto que tú eres un enfermo aunque me estés llamando perro juicio eso va para el terapeuta y por supuesto también va para vosotros acepto que eres un enfermo con lo cual acepto que voy a aguantar más que con una persona que no tuviera esta enfermedad y acepto que el TLP es una enfermedad de este tipo que los síntomas son muy molestos es como si te estuvieran vomitando encima un paciente con una hepatitis pero eres médico y para eso estás ahí luego tienes que reconocer hay que reconocerle al paciente que está sufriendo mucho y esa es la clave en la que nos valemos los terapeutas cuando entran allí el paciente y luego la familia o todos juntos entonces allí siempre hay una disputa no, no porque tú no, no eso no es cierto parece que nos convertimos en jueces a quien le doy la razón si alguno ha estado en consulta conmigo pues lo mismo habrá salido diciendo será cabullo este porque en un primer momento siempre le voy a dar la razón al paciente no le voy a dar la razón a nadie porque no es juez pero la familia la dinámica siempre te plantea una situación de juez no, porque no hace nada porque no hace la cama porque no tal ¿cómo que no? pues un día la hice tú eres una exagerada y entonces te están pidiendo una situación de intermediación es la imagen aquella que veíamos con los dos núcleos partidos que no se pueden separar no va a haber ninguna solución y al final se espera como que tú le des la razón a alguien pero aún haciendo eso tampoco se va a ganar nada va a ser para un rato ves, te lo dije yo el médico ha dicho que tú eres muy controladora ¿no? bueno entonces al paciente si queremos tratar al TLP hay que hacer malabares y cosas muy raras entonces lo primero es acepto que eres un paciente aunque me estés dando bofetadas bueno no me voy a dejar que me des más de una la segunda vez digo oye pero bueno acepto que que me hables con bordería y que digas que yo que hago aquí ¿no? es que te reconozco o sea tú estás pasándonos mal tú estás sufriendo tú eres el que estás mal tú eres la que estás mal entonces tú eres la que o el que se va a llevar mi atención es como no me importa lo que tu familia diga no me importa cuáles son las causas pero tú estás sufriendo eso va más allá de si es por culpa tuya por culpa de la sociedad o por culpa de la familia pero si no damos ese paso no nos hacemos nunca con el paciente y luego ya una vez que ese es el momento que decía antes cuando te metes entre los pinchos y tocas una parte del paciente que ni el paciente mismo sabía que existía es como le aparece otra afectividad es como si se hubiera encontrado con una especie de ser extraño o de ángel o de algo así porque alguien ha tocado su dolor yo no sé lo que pasa en tu casa pero tú eres el que sufres y ya le estás dando el valor de tú eres quien sufres y eso es lo que necesita un principio y luego ya puedes pasar a la fase de confrontación ya puedes hablar con ellos de vamos a ver lo que haces lo que no haces en esas fases te encuentras con cosas bueno muy curiosas la primera vez que bueno cuando lo leáis pero que ya sabemos que ocurren es que cuando empiezas a confrontar mucho y empiezas a irte a su lado y decís sí, sí es que con ese padre es que anda que tu padre qué tipo de padre puede hacer estas cosas cuando ya ve que te estás pasando mucho entonces recula y dice bueno mi padre también tiene algunas cosas y entonces es una forma de confrontar a una personalidad que es muy dual que siempre se mueve en lo blanco en el negro y cuando llega es todo negro mi padre es lo peor del mundo y cuando te alineas pero primero tienes que haberle reconocido el sufrimiento porque si no reconoces el sufrimiento no pasas de la acusación y de la decisión judicial y cuando entras en la confrontación entonces empiezas a ver que no están tan dualizados y que saben reconocer la parte positiva pero a veces para ello te tienes que poner en su lado y poner al padre a caer de un burro es que siempre le toca a las madres por eso hablo de los padres y luego ya bueno pues hay que hacer una planificación con ellos que empiecen a tener alguna perspectiva y muchas veces hay que hacer un aislamiento del medio eso es muy difícil claro como aislas del medio esto lo hacemos en casos muy graves cuando se necesita un ingreso a veces intentamos pasar a pisos supervisados que bueno que esperamos tenerlos dentro de poco ya preparados porque la base del tratamiento lo que vamos a hacer con los TLPs es meternos en el entre las dos células aquellas la de progenitor y la meternos en el medio es una forma de meterse en el medio y no hacer de juez pero si mediar en la comunicación porque cuando medias ya bueno pues ni el hijo va a ser tan dicotómico ni el padre o la madre van a ser tan dicotómicos tan de todo blanco negro y en algunos casos va a ser importante separar un poco el medio esto hay que decirlo porque esto no significa que la familia sea culpable esto significa que las dinámicas que están ahí establecidas impiden que haya un crecimiento y el crecimiento es el tratamiento es la curación del trastorno de la personalidad es la maduración pero no significa culpabilidad significa que bueno pues es como cuando sacas a un chico de una habitación porque hay una serie de cosas que le causan alergia a las cortinas tan bonitas que han puesto en el hospital bueno pues no vas a quemar las cortinas las cortinas pero no le vienen bien pues es algo así esto es muy difícil de claro todo esto hay que trabajarlo porque como le dices tú a la familia bueno hay que separarlo de casa es una bomba vale hay que sacarlo de casa porque vaya familia que quitarle al hijo para que se cure no tiene nada que ver con culpabilidades y luego se hacen muchas cosas si hay posibilidad de hacerlas pues se hacen tratamientos de diferentes tipos cognitivo-conductual dialéctico-conductual mentalización psicodinámico familiar hacemos de todo y en los casos más disfuncionales pues podemos tener al paciente un año y en un año han pasado muchas cosas pueden haber pasado muchas cosas y la cosa ha ido bien se ha ido bueno pues centrando bastante la mente centrando bastante adquiriendo una cierta consistencia la sensación de de soy soy algo que soy que siento soy un enfermo algo me pasa algo me pasa a mí aparte de que mi madre esté como las maracas de machín pero algo me pasa a mí entonces todo eso lo van centrando ¿qué es lo que falla? aparte de que se necesitan bastantes recursos para hacer todo esto pues muchas veces que ni siquiera se llega a eso falla el principio como en toda enfermedad hay que empezar por el principio y a veces los médicos y los psicólogos no lo entendemos es como venga hay que hacer psicoterapia entonces escucharéis en todas las guías tratamiento de elección para el TLP la psicoterapia sí muy bien pero para poner a alguien a hacer psicoterapia primero hay que sentarlo en una mesa ¿no? entonces ¿quién sienta un TLP a hacer psicoterapia si no tiene conciencia de enfermedad? en todo caso se sentará un rato para contarte lo mal que le tratan entonces para llegar a todo esto primero hay que tratar la primera parte de la enfermedad hay que tratar la fase aguda impulsiva y hay que hacer dos cosas una fármacos y otra intervenir en la familia eso es fundamental a la familia hay que sentarla y explicarle es decir esto es una enfermedad y es una enfermedad y luego ya una vez entendido eso la segunda parte y también es un trastorno de la personalidad que poco a poco se puede ir cambiando pero de entrada hay que aplacar lo que se llaman las dinámicas incendiarias ¿no? el chico o la chica está diciendo barbaridades haciendo cosas inadmisibles y la familia está pues reaccionando con una ira digamos legítima vale pues aunque sea legítima como es una enfermedad hay que decir vamos a apagar las dinámicas incendiarias y no reaccione con la ira legítima hay que hacer un poco de malabar y de esta manera intentar que adquiera un poquito de conciencia de enfermedad la justa para que se ponga el tratamiento y luego ya empezar a conseguir que pasen los síntomas impulsivos y ya se pueda sentar a una mesa y hacer psicoterapia y ahí en la psicoterapia es donde vamos a trabajar todo lo de la identidad todo lo de la apatía lo del sentimiento íntimo de invalidez etcétera así es que para ir concluyendo las ideas básicas es una enfermedad y sufre es un trastorno de la personalidad y se convierte en una forma de vida si no lo evitamos y ahí es donde tenemos que evitar vamos a intentar mitigar este sufrimiento y vamos a intentar modificar esto ¿vale? aquí vamos a ser dulces y a veces vamos a ser malos con los padres entre comillas ¿me entendéis? ¿no? o sea vamos a intentar que ellos ¿vale? reconocerles su sufrimiento no siempre son los padres son los amigos tal el psiquiatra anterior que me trató y aquí vamos a ser confrontadores y a veces tenemos que hacer de malos claro me diréis esto es para médicos pero no es para padres no es que todo esto hay que hacerlo con los padres claro porque si nosotros estamos aquí y los padres están diciéndoles que es un vago y que está así enfermo porque quiere y que no se cura porque no le da la gana pues no estamos alineados nosotros aquí vamos a poner límites esta parte la vamos a hacer más con los padres la vamos a hacer con ellos hablando en un discurso que poco a poco al principio no pero poco a poco ellos lo van a entender lo entienden delante de nosotros eso no quiere decir que luego en casa lo hagan y lo vamos a trabajar con los padres legitimándoles validándoles diciéndoles que sí que cuando ocurra esto hay que hacer esto y a veces es muy difícil porque hay que tomar decisiones que se dicen fácilmente desde la mesa del psiquiatra pero luego hacerla como padre como madre es difícil como llamar al SAMUR como llamar a la policía o como decir pues no sé pues te quedas sin dinero o te quito el móvil o cosas así diréis no es lo mismo llamar al SAMUR que quitarle el móvil pues no sé yo casi preferiría llamar al SAMUR que quitarle el móvil a mi hijo es más si algún día le tengo que quitar el móvil llamaré al SAMUR para que a mí me se lo quite hay que entender que el paciente no tiene conciencia completa del trastorno eso no quiere decir que sea un psicótico no está enajenado no está actuando sin ninguna conciencia es consciente y va a ser responsable va a ser responsable legalmente de las cosas que haga y tiene que ser responsable personalmente no le podemos eximir pero no es del todo consciente y esto nos ayudará a bueno al cabo de un rato entender que no no es tan malo como ha parecido no de todas las cosas que me ha dicho bueno las voy a mitigar un poco no 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 las está diciendo todas y a veces pueden decir cosas muy hirientes pero no es del todo no lo dice con toda la conciencia esto va a valer bueno pues a nivel judicial intentamos a veces que las medidas sean un poco más más ligeras y que se proporcione tratamiento y que se entienda sobre todo que los jueces entiendan que esta persona tiene curación se la puede tratar y puede mejorar no es como otras personas que no tienen curación médica podrán tener curación social digámoslo así o rehabilitación social en centros de penitenciarios o lo que sea pero pero es diferente pero aquí hay que decir el paciente tiene que ser responsable porque si no le hacemos responsable al paciente si por eso decía lo de la etiqueta antes si el paciente dice ah tengo un TLP entonces he roto esta ventana pues es que tengo un TLP eso no lo dice muchas veces ¿eh? y tú porque no te puedes ir de la terapia pegando un portazo y sin permiso ¿no? es que los TLP somos así bueno pues no se les puede permitir ¿eh? porque rápidamente entran en eso entonces tiene que ser responsable te ha sido pues entonces estás expulsado ya no vienes ¿no? tienen que sentirse responsables eso forma parte fundamental de la curación pero bueno no es fácil ¿eh? esto no es decir venga pues a partir de ahora se lo decís es muy difícil hacer en casa es sensible a los límites a diferencia de otros trastornos como el trastorno antisocial los psicópatas incluso el trastorno histriónico de la personalidad que algún día habrá que diferenciarlo del trastorno límite el trastorno límite es sensible a los límites es decir que si le fuerzas mucho al final se echa para atrás es decir cuando ve que ya no hay salida toma una especie de conciencia de su debilidad de no hay salida no tengo a donde ir ¿no? y entonces se pliega es sensible a los cambios del entorno muy sensible a los cambios del entorno con lo cual modificar a veces es un pelín de la comunicación en casa modificar algunas actitudes algunos horarios algunas cosas a veces cambia mucho son muy sensibles a los cambios y bueno lo último es un poco cursi necesita amor y no lo sabe pero íntimamente íntimamente y aquí ya nos estamos metiendo en profundidades lo que le pasa al trastorno de la personalidad aunque esté muy enfadado y culpe a todo es que no cree que merezca ser amado eso es el mundo vivencial profundo del TLP es una vivencia bueno no sabemos pues se ha producido ahí donde hay una sensación de no me merezco ser amado y al final me van a abandonar me van a rechazar y entonces ya está poniendo eso en la cara del otro por eso está continuamente enfadado con el otro porque a mí vale me llevas al médico y me tal pero sé que te decepciono sé que querrías que fuera como mi hermano sé que no me merezco no me lo merezco no me merezco que me ame pero su reacción en lugar de tener una depresión o otra cosa es la rabia porque en el fondo tiene un poco de esperanza es decir la rabia del TLP significa esperanza no desesperanza para nosotros para nosotros los médicos un TLP rabioso nos da seguridad cuando alguien se va del hospital de día pegando un portazo y enfadado conmigo no tengo ningún miedo no se va a suicidar no va a hacer nada a lo mejor monta una bronca el miedo es cuando dejan de tener rabia cuando empiezan a tomar conciencia de su vivencia de invalidez entonces la rabia del TLP es una forma de esperanza íntimamente tiene una desesperanza yo ya no soy un objeto roto no me van a querer voy a defraudar siempre todo esto no lo piensa con palabras porque ya os he dicho que no lo piensa con palabras es una vivencia como aquí dentro pero soy un objeto roto ya nunca me querrán y la rabia es una forma de esperanza es una especie de bueno pero lo mismo hay alguna salida si no ese sentimiento de desesperanza pues llevaría casi directamente al suicidio o a la depresión melancólica bueno pues hay que verlo así desde la medicina para también darse un poco de ánimo y de lógica a lo ilógico o sea hay que interpretar la ira como una forma de esperanza veis que es todo al revés en el TLP cuando todos los médicos y todos los psiquiatras con otros pacientes hubiéramos interpretado la ira como una forma de que lo está mandando todo al garete y no quiere tratarse pues no cuando aparece la ira lo que está es intentando no perder la esperanza está sin saberlo haciendo algo para que no llegue el vacío la negrura claro eso te va enseñando muchas cosas ya sabes cuando uno se ha ido enfadado y ha pegado un portazo no sé qué muy ofendido o ofendida pues que va a volver los padres pues necesitan información especializada profesional no vale hay informaciones que mejor no darlas o se da una información profesional y más en un campo tan heterogéneo o mejor no darlas porque una información parcial pues hace mucho daño entonces si llega alguien y dice esto lo que necesita son cuatro tortas y que le eches de casa o esto lo que necesita es que le des mucho amor y que lo aguantes todo o esto lo que necesita es que le busques un trabajo o esto eso no se debe hacer porque eso es darle falsas esperanzas a los padres hacerles hacer cosas el tema es complejo y bueno pues yo os diría cuando alguien nos ofrezca soluciones muy fáciles de esto es así y así casi mejor no le hagáis caso yo no soy capaz de deciros cuando me preguntan muchas veces bueno entonces a ver pautas que me dice una madre que no está aquí con su iPad dame pautas no te puedo dar pautas pero no porque no te las quiera dar es que no las tengo soy ignorante es más ni siquiera te puedo decir si tiene un TLP necesito otra entrevista o necesito dos semanas o sea esto necesita tiempo entonces todo el que llegue con ya sea las cuatro pautas para el TLP no no las creáis ni las intentad informaros de muchas fuentes y de muchas cosas hombre a veces en cosas cortas o mensajes bueno Carolina que me lleva a la comunicación y pone fotos en Instagram pues a veces se lanzan mensajes pues se entiende que sean mensajes de esperanza sobre todo para los pacientes pero no hay soluciones mágicas pero hay soluciones aceptación ¿vale? cuando un hijo tiene un TLP lo tiene y lo tiene no podemos escapar de ello es como cuando tiene una leucemia va a haber que afrontarlo sí o sí porque el hijo no se va a ir por eso he puesto el cuadrito ese del núcleo pequeñito no se va a ir y si se va es que se bueno que se pueda suicidar o sea no se va a ir no podemos mirar hacia otro lado eso sí primero hay que diagnosticar que tiene un TLP que también podemos tener un hijo psicópata y ese puede que se vaya y que se vaya con todo lo que tenemos es importante el diagnóstico no siempre es un TLP a veces a uno le toca tener un hijo que es más antisocial que TLP pero cuando es un TLP hay que aceptarlo y hay que aceptarlo y decir vamos a encararlo como encararíamos una leucemia hay que tener paciencia como se tendría con una leucemia esto con tiempo va a salir adelante y con tratamiento nos vamos a tener y aquí estoy hablando de los padres va a haber que bajar al terreno de mi hijo tiene una leucemia me voy a poner a llorar porque no puedo con ello vamos a pelear pero yo me siento muy mal muy débil bueno en las enfermedades médicas uno intenta mantenerse médicas me refiero tipo leucemia tipo cáncer intenta mantenerse fuerte para que digamos no se hunda el resto de la familia o el hijo bueno pues en el TLP no vale en el TLP tal y como nos lo encontramos al principio siempre es una lucha de poder siempre es una lucha de poder donde hay un chico una chica que va como de poderoso que amenaza que chantajea y es verdad y es verdad que tienen poder porque siempre nos tienen cogidos por la se va a suicidar o va a hacer algo malo o no que va de poderoso pero que en realidad no tiene poder es débil y lo que está es retando a quien considera poderoso que es a los padres que se consideran impotentes porque no pueden implantar ni siquiera las normas de casa pero lo hacen hacia figuras que ellos consideran poderosas desde esa vivencia íntima de soy un objeto roto y no valgo todo eso se niega se disfraza de ira inconscientemente y al otro se le ve siempre como poderoso y como poderoso significa que no tiene sentimientos por eso muchas veces parecen psicópatas parecen que no se dan cuenta de lo mucho que están haciendo sufrir pero es que los padres también tenemos tendencia a no mostrar nuestro sufrimiento reaccionamos con ira y con intento de poder pues no sigue las normas reta y entonces sacamos el poder y ahí se produce una lucha de poder que es lo que explica las situaciones habituales de las dinámicas de los TLPs con las familias entonces en algún momento tenemos que acercarnos también nosotros a nuestra debilidad y decir no puedo más la verdad es que algo así como me siento fatal no sé qué más puedo hacer abandonar el rol duro abandonar el rol potente no sé qué significa eso del que va en soledad ahí me he confundido abandonar el sol el rol independiente ellos nos ven a nosotros como objetos que no están rotos ¿vale? aunque a veces digan es que mis padres o no sé qué para un TLP el mundo está compuesto de objetos rotos que son ellos y los otros TLPs inmediatamente conectan con ellos y los demás todo es tan fenomenal ¿no? y y conectan mejor cuando entienden que el otro se está rompiendo cuando el otro está llorando cuando la madre o el padre se empiezan a deprimir cuando ahí les baja mucho la agresividad cuando no ven en el otro una posición de poder entonces como estrategia general que no es fácil de hacer es vamos a intentar no hacernos los duros y vamos a mostrar también nuestra debilidad y nuestra impotencia pues quizá no vamos a poder no ayudarte del todo porque en el fondo del TLP lo que espera de los padres no sabe lo que es pero es como que le solucionen todo y no el psiquiatra este al que me vais a traer ¿no? es una cosa irreal pero es así muy afectiva entonces el papel de los padres no tiene que ser un papel de duro tampoco tiene que ser un papel de blando un papel de no estoy aquí tiene que ser un papel de firme estoy aquí vamos a ayudar pero me siento impotente en muchas cosas confiar veis que es todo lo más difícil claro confiar confiar es difícil en esas situaciones en una enfermedad donde bueno pues uno ve que que ha leído muchas veces que es para toda la vida y que no se cura nunca y mirar en el fondo ¿no? buscar el bien e intentar perdonar más de lo que se perdonaría a otros ¿no? que vuelvo al principio mirar en el fondo pasar por los pinchos intentar ver la parte buena porque eso sí que al final va a ser positivo no ser un blandengue pero sí mirar la parte buena ser firme pero siempre mirar el fondo y conseguir eliminar esto de la mente del paciente y de la familia esto es lo que os hemos vendido los psiquiatras y los psicólogos y somos culpables de ello no lo hemos dicho así pero casi hemos dicho el TLP es una forma de ser esto es para toda la vida pues la forma de ser es para toda la vida por lo cual si uno tiene un trastorno de la personalidad pues esto es para toda la vida entonces eso es un mensaje muy desesperanzante ¿no? desesperanzador entonces esto tenemos que eliminarlo ya el TLP no es para toda la vida el TLP es un estado el TLP tiene unas disfunciones hay unas dinámicas las dinámicas se pueden cambiar y cambian muchísimo y mi experiencia con los TLPs pues han sido realmente enriquecedoras para mí mismo porque ha habido muchos pacientes que parecían absolutamente inamovibles y desahuciados y el cambiazo que pegan es incomparable con cualquier cualquier otro trastorno de la psiquiatría es decir es un trastorno que puede parecer gravísimo por las conductas en un determinado momento pero es muy plástico y si se producen los cambios adecuados la modificación puede ser radical cuando no es radical cuando la curación no es del todo posible siempre hay una mejoría una mejoría lo suficiente como para que la persona y la familia no esté sufriendo como sufre como para que tenga una discapacidad para que tenga una ayuda para que tenga un trabajo para que tenga una vida bueno y con esto termino yo mi parte de exposición las que os he intentado resumir una serie de ideas de 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 cómo es el fondo y el trasfondo de de la persona con TLP y de las dinámicas que genera de la persona con TLP 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 y de la persona con TLP